Cada familia es un mundo, y el mundo no es perfecto. Pero que no sea perfecto, no significa que no sea maravilloso. ¿Quién no tiene en su familia algún pariente súper divertido, tímido, excéntrico o un tanto exigente? Sí, hay de todo. Pero lo que más importa de la familia es estar unidos. De esta manera, podemos saber cómo está, cómo se siente, cómo piensa o qué emociones acompañan a la otra persona. Eso se llama empatía, y se logra poniéndose en lugar del otro. Aunque no sientas exactamente lo mismo, o te veas con emociones encontradas, es importante escucharse y acompañarse como ellos te acompañan a ti. Recuerda, cada familia es un mundo, es única, y lo mejor de todo, es nuestra. Demuestra tu empatía, día a día. ¡Gracias!